Bienvenidos a esta edición especial de Wacha Sports, hoy un día después de la noche que Hermosillo no durmió. Llegó la número 17, la más anhelada después de 10 años, la temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues llegó a su fin y pues con el final que toda la gente de la capital del estado estaba esperando. Los Naranjeros de Hermosillo se llevaron su décimo séptima estrella, el equipo más ganador del deporte nacional, del deporte en todo México, más allá de cualquier liga de béisbol, cualquier liga de fútbol y de cualquier disciplina en general. Los Naranjeros de Hermosillo consiguen su décimo séptima estrella y estarán en Miami en la próxima serie del Caribe y alguien que anda también en los Estados Unidos, es mi compañero Jorge Michel, que hoy no pudo pues acompañarnos presencialmente, pero sí está con nosotros virtualmente desde Phoenix, Arizona, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste? Pues desde allá el campeonato de los Naranjeros, ¿qué nos vas a traer de la tienda esta famosa del dólar? ¿Qué tienes preparados para nosotros? Porque el domingo también es el día del sombrero, carnal, tenemos que pagar nuestra apuesta y pues vamos a venir ensombrerados ya para el próximo lunes, perdón, para la siguiente emisión de Watch Sports, hoy en esta edición especial, donde los Naranjeros son los campeones, carnal, de la Liga Mexicana del Pacífico. Hermano, saludo a toda la afición, desde acá, desde donde ya lo dijiste, no me sentía tanta felicidad en Hermosillo desde que Cari León salió en Jimmy Fallon, desde ese día no me sentía tanta felicidad en Hermosillo, ayer sintieron esa, rompieron la malaria, después de 10 años los Naranjeros consiguieron ese tan alegrado título 17, los saludo, Luis, una disculpa a todos los que no pude ir acompañarlos, pero es que los Naranjeros nos dieron chance a Luis, mínimo que me hubieran dado un juego más, dos juegos más, que nos hubieran alargado la serie final, pero no, era tanta la euforia y esas ganas de campeonar, que inclusive ganaron 10 juegos seguidos en Play-Off. 11, 11 juegos seguidos. 11 juegos seguidos los Naranjeros en Play-Off, fue una aplastadora, los venados ni siquiera asomaron la cabeza, la verdad, fue una final que desde el primer juego se notó, del lado en el que se iba a inclinar la balanza, saludo a todos y hablando de la apuesta, pues ya ando buscando, de hecho, fue pretexto para venir. Tráeme la camisa de allá, carnal, tráeme la camisa de allá. A comprar el OVNI porque pues tú nos metiste en esto y como buenos sonorenses hay que cumplir. Mira, te voy a dar la buena porque no dijiste que eres y los Naranjeros, ahí sí me zafo. En qué embrolla nos hubiéramos metido. Sí, no, no, pero bueno, es una camisa norteña, un sombrero que pues en algún baile de la brisa en algún momento lo usamos, entonces, pues, ¿qué nos traes? Los Naranjeros, después de 10 años, rompieron la malaria. Juan Gabriel Castro guió a los nuevos ídolos Naranjeros que en algún programa lo comentábamos y mucha gente, boomer, no le gustó la comparación, pero ahí está el fruto de tres, no una, como me habían dicho en los comentarios, tres temporadas de trabajo con diferentes managers hasta que llegó el indicado, Juan Gabriel Castro, el manager, junto a su coach Héctor Estrada y el veterano de mil batallas, el nueve anillos campeón de la Liga Americana del Pacífico, enaltecemos al señor Agustín Murillo, Luis, también. Entonces, pues, ¿cómo vi? Una leyenda, nueve anillos de Liga Americana del Pacífico, le falta uno para completar la mano y yo creo que Carrera todavía tiene para hacerlo. Aunque él dijo ayer que, pues, le queda poco tiempo, veremos si en algún momento, pues, ya el ocaso de la carrera de Agustín Murillo, pues, puede conseguir un otro más, como dices, para ya completar las dos manos, para los 10 anillos. Y comentas un tema interesante, ¿no te dejaron regresar, pues, a tiempo los Naranjeros, carnal? Este, tenían como que la presión de los 10 años que comentas y mucha gente incluso se metió en la polémica por eso. Vamos a comenzar con la polémica de este programa especial. Muchos decían que no, que se vengan a Hermosillo, que aquí se coronen, que aquí en el Fernando Valenzuela levanten la décimo séptima. Y también estaba el otro lado de la moneda que decían, llevamos 10 años esperando, llevamos, pues, 10 años tratando de vivir este momento, de ser nuevamente campeones y, pues, ¿para qué esperar mejor ahí en el puerto? Digo, ¿qué mejor que coronarse en Mazatlán que puedes festejar? Y mucho, bastantes opciones hay para festejar allá, hermano. Espero que se hayan ido algún antro, algún bar, algunos mariscos, que los hayan abierto en la madrugada, no importa. Eres campeón, hasta la copa te llevas. Así como en algún momento Giovanni se llevó la copa, literalmente la copa de oro, ¿te acuerdas? Y una caguama en la mano. ¡Qué bendita manera de celebrar que hayas levantado un título, la verdad! Y no, yo soy de la idea de que si tienes al rival en la lona, en este caso era el 3-0, no te esperes a volver a tu estadio, ahí mismo, concreta la hazaña, porque si, bueno, dice el presagio, deja vivir al enemigo y el enemigo te va a voltear, como ya lo hemos dicho en programas pasados, se recuperan los equipos y lo hemos visto aquí en la Liga Mexical Pacífico o en el Serio Mundial, en cualquier deporte, se han recuperado. Y en este caso, no, los naranjeros fue aquí mismo, no les doy chance ni de festejar una victoria en la final y aquí concretamos. De todas maneras, Luis, la gente de Hermosillo anda celebrando, no importa, va a haber desfile, su equipo se va a entregar a ellos en un festejo, en un desfile, no hay diferencia. Sí es cierto, la algarabía, la euforia de celebrar con tu casa después de un A-27, es lo mejor que nos puede pasar en el deporte, pero era eso, matarlos, así nomás. Ya los tienes en la lona, era ahí mismo ganar y celebrarlo como lo hicieron ayer. Oye, y qué chilo que Luis Márquez haya concretado su travesura de cerrar el juego y llevar a los naranjeros a la 17 tan esperada. Así es, porque también se dio el tema ahí con Randy Romero, que es algo de lo que dejó el juego 3, ya para el día de ayer el juego 4, pues estuvo muy pactado para el equipo de los naranjeros de Hermosillo, Isaac Paredes apareció de nuevo con un imparable productor, 4 por 0 fue el marcador final, Agustín Murillo de nuevo, pues demostrando esa garra que tiene para los juegos que son de campeonato, para los juegos que son de vida o de muerte, y pues demostrando la garra y el colmillo que tiene el veterano Agustín Murillo en esta serie final, y pues demostrando por qué es de los más ganadores en la Liga Mexicana del Pacífico, ya son 9 pues anillos, los que tiene el Guti Murillo, 4 con el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón, uno más con Mexicali, otro con Mazatlán siendo refuerzo, los también, perdón, otros 2 con el equipo de los charros de Jalisco, y este noveno con el equipo de los naranjeros de Hermosillo, este, otra cuestión hermanos, se viene la serie del Caribe, pero pues primero hablar de lleno con lo que es la Liga Mexicana del Pacífico, un line up tan completo, te lo voy a describir, José Cardona, Jason Atondo, Isaac Paredes, Aaron Alter, está por ahí también, este, Albert Martínez, César Salazar, Andretti Cordero, Agustín Murillo, y también Irving López, pasan a la historia, 11 juegos seguidos de manera consecutiva en estos playoff, el equipo que mejor recorda en la historia ha tenido en una serie, en unos playoff, que son de 3 series a ganar 4 de 7, ni los Naranjeros de Espino, ni los Super Bombarderos del Choyal, pudieron hacer lo que hoy hacen los ídolos de la manga, carnal, 11 victorias, perdón, 12 victorias, una derrota, 11 victorias, y de manera consecutiva, pasan a la historia como el mejor récord en toda la historia, dentro de unos playoff de la Liga Mexicana del Pacífico, y pues coronándose como debía de ser, dos barridas de manera consecutiva, no perdían desde el segundo de la serie ante los Mayos de Navojoa, los Mayos tienen como tres semanas desaparecidos, y desde entonces no tenían ninguna derrota el equipo de los Naranjeros de Hermosillo, 11 victorias de manera consecutiva, ¿qué nos puede decir carnal de esta hazaña? porque es una hazaña de esa historia lo que vimos también el día de ayer, más allá de que de nuevo el equipo de Naranjeros se convirtió en el equipo más ganador en todo el país, en cualquier deporte en conjunto, una hazaña de 12 victorias y solo una derrota en estos play-offs. No me acordaba de los Mayos, andaban perdidos los Mayos, no me acordaba. Dicen que Bobby Bradley sigue entrenando para ver si lo agarran de refuerzo, carnal. Bobby Bradley sigue en el ciclón. Dato que va a causar pues no polémica, pero un dato de nuestro compilador de datos, José Luis Madrid. Saludos. Héctor Espino consiguió ocho anillos de Liga Mexical Pacífico. Guti ya lo pasó con 41 años de edad, ahí para los boomers que siguen viviendo en el pasado de que no existen nuevos ídolos, de que no se van a superar, ahí está el dato. Los nuevos ídolos naranjeros hicieron una hazaña. Si ganar unos play-offs de manera que sea, de irnos a la serie de siete juegos de la manera que sea, ganar un título y ahora haciéndolo de esta manera, ganando once juegos al hilo, es una hazaña. Aquí la cuestión es ¿a qué refuerzo llevas hablando de Serie del Caribe? Así es. Cuando es un line-up que te puede jugar Serie del Caribe fácilmente con la edición esta de Aaron Alter que le voy a seguir diciendo, clase de refuerzo, Albert Martínez también se adueñó de esa primera base y los demás nuevos naranjeros Isaac Paredes no sé la motivación qué es lo que Isaac Paredes trae que hizo pedazos a los venados se adueñó de ese puesto de bateo designado de tercera base donde lo pusieran y es una hazaña Luis, es una hazaña de los ídolos de la manga dices tú porque imagino que está el Sonora la verdad yo no conozco casi Hermosillo pero los nuevos ídolos naranjeros consiguieron la 17 10 años de espera si con una temporada muchos equipos lo ven como fracaso ahora 10 imagínate para hacer para hacer para hacer la calidad de equipo de exigencia que se tienen los naranjeros 10 años es mucho tanto para afición directivos jugadores o inclusive personas que los han visto ya sea chicos o grandes de esta hazaña este título lo sabe de la mejor manera de la mejor manera que han conseguido estos playoff la autoridad y el buen béisbol que mostraron impusieron imponieron las condiciones en picheo bateo liderazgo jugadas de todos la verdad los naranjeros justicia divina y honor a quien honor merece levantando hasta 17 así es y pues de nuevo un manager de la ciudad de los mochis el último manager campeón con los naranjeros hoy los estamos elogiando carnal hoy los estamos elogiando porque el último manager del equipo de naranjeros era de los mochis que era el coyote Matías Carrillo y ahora otro manager de los mochis Juan Gabriel Castro es el manager campeón a lo mejor por ahí está pues la hegemonía por ahí está pues la como te lo puedo decir el camino para buscar más campeonatos que de esta generación no hay que perderle la vista hermano esta generación puede traerte todavía más cosas puede conseguir una tercera serie del caribe para el equipo de los naranjeros y ahí está el tema que quien te llevas o sea que ocupas cubrir de este equipo tan completo que a lo mejor por ahí no sé si profundidad en la banca que ya se veía pues consolidada con el equipo de los naranjeros a lo mejor que es lo que se ocuparía cubrir porque la rotación también está fuerte con este Zach Mattson Manny Barreda ahora este Joe Van Meter y Wilmer Ríos te faltaría un quinto yo creo ya que ahora más está lastimado veríamos cuál sería ahora sí el quinto elemento que falta en esa rotación pues por ahí se podría asomar quién te gusta Odris Amher de Spain que fue el de a mi parecer mejor actuación en esta serie final por el equipo de los venados no sé si Braulio Torres Pérez en una pues ya recuperada apertura o también por ahí no sé si Luis Fernando Miranda ya que ves que es de hermosillo se lo pueden llevar los propios naranjeros para reforzar yo pienso que un quinto abridor sería el principal refuerzo y no sé qué más se podría buscar no sé tú qué opinas pues lo que lo que se podría reforzar para esta serie del Caribe oye y el Manny bicampeón de la LMP con diferente equipo pero bicampeón sexta final y yo que lleva cinco anillos ya o cuatro anillos por ahí andan también cinco anillos mira ya completó una mano una manita ahí del Manny oye qué bueno que tocas el tema de los pitchers del quinto abridor me llama la atención Odris Amher de Spain porque tiene experiencia en la pelota caribeña y tú sabes que en la serie del Caribe es otro boleto Luis Fernando Miranda también jugó la serie del Caribe el año pasado tiene experiencia Braulio Torres Pérez creo que eso le llevaron de refuerzo a los cañeros la serie del Caribe pasada entonces va a ser un volado ahí quien te puede llevar la ventaja es que tenemos inclusive se puede colar David Reyes ahí el pitcher que consiguió más victorias en la temporada Marcelo Martínez también hermano Marcelo Martínez que estuvo muy dominante aquel juego de once ponches profundidad yo profundidad en la banca no es para desmeritar a los jugadores todos tienen gran mérito desde el día uno de pretemporada hasta el día que sacaba la temporada todos tienen derecho a jugar la serie del Caribe pero no es no es un equipo del no es el equipo el que va es una selección de la liga mexicana del pacífico entonces es de afuerza mucha gente se enoja que no yo tenía derecho el tuyo no es una selección de la liga entonces profundidad en la banca lo bueno que hay para escoger y pitcher quinto pitcher también hay vamos a ver cómo se van a conformar este equipo que va a ir a Miami oye que fiestón pues dejan en Mazatlán y luego van a Miami y van a Miami oye no hay manera que nos inviten a gusto yo también diría otro receptor digo está Salazar y está Sergio Burruel pues otro receptor no quería decir no quería decir no hombre Luis por eso te dije mérito para el tanque Burruel pero pues también hay que ser conscientes que es un sí un receptor de experiencia pero tal vez ya no para hacerte un 1-2 por algo César Salazar está adueñado de la receptoría en esta temporada con los naranjeros y Jorge Carrillo está lesionado nos quedaría Alexis Wilson Alexis Wilson Sebastián Valle el Fish Ricardo Valenzuela Ricardo Valenzuela también entonces hay catcher lo bueno para elegir tienen meritar a Sergio Burruel pero si ocupamos o sea necesita de gente que que tenga más ritmo o sea que venga en más ritmo y que haya jugado pues más para la serie del Caribe insisto que nos inviten estamos en la fiesta de playa en playa pues tú ya andas para allá o nomás te darás un avioncito y ahí llegas no 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 pero de cuenta que es como si anduviera en Obregón hombre no pasa nada este pero sí yo pienso que no te puedes ir con la experiencia de Burruel ya tienes a la experiencia de Agustín Murillo en el banquillo vaya este que eres polémica más polémica todavía a quien quieres tú no 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 es un tema me acuerdo cuando el cambio del cochito con Agustín Murillo como grillaron en las páginas en las redes de los naranjeros y ahorita le quieren hacer una estatua a Agustín Murillo y merecía se la tiene porque fue a mi parecer yo le hago una yo le hago la cooperación vamos juntando las llaves las llaves vamos juntando las llaves para ponerla aquí afuera del foro la estatua de Agustín Murillo se la voy a poner si el Valentín ahí no se preocupe en Villabonita ahí la Villabonita se la voy a poner no él sí se la merece en un lugar estelar carnal sin demeritar a la bella villa este pero volviendo al tema de refuerzos yo pienso mi parecer sería un receptor este un quinto abridor no sé si un brazo de relevo me parece que está muy completo el relevo de los naranjeros por ahí yo creo que va a ir Jake Sánchez Jake Sánchez yo pienso que va a ser el indicado Agustín Murillo también cuántos anillos lleva de serie del Caribe fueron dos con Obregón dos con Obregón uno con Mexicali uno con Mexicali fue también el de Mazatlán no sé si la ganaron pero Mexicali de serie del Caribe no ha ganado la serie del Caribe el Pepón se despegó en tercera ah es cierto no la ganaron fue con Mazatlán todavía fue con Mazatlán en el 2016 saqué el colrón del Chato Vázquez del Chato Vázquez qué duro le dio qué duro así como le dieron los naranjeros a los venados ahí en no 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 se les olvidó que era que era campo de picheo y en el cuarto juego pues el que sí salió como un verdadero campo de picheo fue Zach Mattson y la defensiva y la más bien el picheo de la escuadra de los naranjeros de Hermosillo que pues salieron decididos a buscar ahora pues qué te puedo decir la décimo séptima estrella otra hazaña que se despegan de los diablos rojos del México y pues que ahora están pues liderando la cuestión de los campeonatos perdón en general en nuestro país el equipo de los naranjeros de Hermosillo hasta el día de hoy pues no tenemos un roster de lo que es la serie del Caribe pero pues verán de frente también las cosas están calientitas allá en Dominicana en Venezuela hermano está muy fuerte la pelea por la contienda del Caribe oye en Venezuela qué les pasa pegan un conrón y ya se quieren pelear esos amigos pues mira el perreo nomás bueno a mi parecer el perreo está bien yo pienso que el que gana el que pega goza pero allá lo llevan a otro nivel tú qué piensas del José es que el que gana el que goza es el que gana o sea puedes gocear hasta las ligas de Little Pitch hasta los morritos de 12 años en la liga de todo José pero hay que aguantar vara hay que saber hay que respetar al rival porque a fin de cuentas es deporte el deporte se funge de valores de respeto y de trabajo en equipo entonces no me vas a venir a restregar que pegaste un jornal al contrario te lo van a celebrar porque a los que nos gusta el béisbol celebramos inclusive jugadas de ambos equipos pero eso de Venezuela ya es todo muy malo o sea el vato casi casi les tira el bat en la cara en la jugada del video que anda ahí en Rolando en Rolando en Twitter y otra cosa Randy Romero que se hizo andar joseando esa fue otra estás 3-0 pero estás casi 3-0 en la serie estás perdiendo el juego te dan una base por bola y la josea no yo pienso que por ahí el Ferras como la apodan se volvió loco es un gran apodo es un gran apodo no si le queda pero pues se volvió loco me parece joseando esa base por bola y luego se termina el encuentro cae el out 27 Luis Márquez a su modo pues festeja el último out y no le gusta a Randy Romero pues ya le hiciste pues permite también que te la hagan digo yo como te vas a molestar el josea Luis Márquez está bien no ofende a nadie son como los de Oramas igualitos igualitos no pero Oramas es más efusivo Oramas y grita es como se nos puso en Mochis también otra vez Mochis y en una jugada contra los Jackies hace una asistencia a primera base y grita el tipo ya después explicó que tenía como 11 años sin hacer una asistencia primera pues está bien pero hay que tener el respeto Luis yo pienso que al final de cuentas después del juego todos somos amigos te puedes echar una cheve con el es más ojalá a Luis Márquez le invitó una cheve a Randy Romero a Luis Márquez es como en el low pitch te pongo el ejemplo es cierto es un juego amateur pero ha tocado casos en los que se pone muy caliente el juego y al final del juego pues una cheve entre los dos a fin de cuentas es recreación es un deporte vas a divertirte sin olvidar que vas a ganar en este caso pues es un deporte profesional pero no hay que olvidar de los valores no hay que olvidar que a ese que te peleaste a lo mejor la otra temporada está en tu equipo y cómo lo vas a ver con qué cara lo vas a saludar ni modo te vas a tener que amarrar y ser su compañero entonces los joseos son buenos hasta ya si transgrede valores ya eso sí es reprobable lo que pasa en Venezuela sí me da miedo o sea puede hasta ocasionar un pleito pero una batalla campal que ocasiona esteridos y muertes entonces ahí hay que se puede poner criminal al modo del fútbol mexicano que también no estamos exentos en este país que ya ves lo que pasó en Torreón en Torreón pues ya ves se puso bravo la cosa pero qué necesidad pues es que es lo que te digo lo llevan más allá incluso más que los deportistas sí o sea eso voy pues no sé unos rayados contra Santos le metió le faltó pero en la noche andan echando una che andan echando una plática pues qué necesidad tienes tú aficionado que está enfermo de la mente que lo agarra como si fuera algo religioso vas y chocas contra aficionados del otro club porque pues o sea estás mal creo que esa gente ya tiene la mente podría y agarra cualquier pretexto que en este caso el deporte para comentar sus fechorías así lo veo yo sí como que toman el pretexto el pretexto perfecto para eso como uno lo usa en el deporte para divertirse para ir a relajarse muchos agarran el béisbol y no es queja para ir a tomarse una cheve y no hay problema eso a los clubes les encanta porque es del ingreso y pues también te sirve que gritas te desahogas es como la lucha carnal tú no has sido la lucha libre cómo no hablando de lucha te desahogas hablando de lucha de Royal Rumble Luis el Royal Rumble el sábado el Royal Rumble vamos a ver qué pasa porque también están las cosas muy dudosas en ese tema pero pues volviendo al tema del béisbol hermano este para mí el joseo es parte ya del juego pero pues también llevándolo de manera moderada de manera regular como lo hace Márquez como lo hace Oramas como lo hizo Barreda en esa salida del juego número 2 qué juegazo fue el segundo ese de la serie final así al modo a como se practica aquí y pues Randy Romero también este Márquez es tú comparten edad casi casi comparten proceso este de selección nacional no sé si ya han ido juntos creo que sí ya han ido juntos alguna selección nacional no sé si Panamericanos o algún torneo latinoamericano que se haya cruzado en este año pasado porque fueron muchos los que jugaron este el equipo de México no te pongas así con Márquez incluso pueden compartir este club en la liga de verano sabemos que la liga mexicana habitual pues a veces es muy volátil en cuestión de cambios de jugadores y pues puede ahí traerse el factor de que pues el que te agredió o el que se la llevó contigo puede que el día de mañana sea hasta tu compadre hermano así pasen los equipos no y es que es un deporte a fin de cuentas tú lo sabes nosotros bueno sí nosotros en la convivencia en Twitter pues la gente se pica te empieza a ofender y se empieza a a clavarse mucho como decimos coloquialmente pero por favor o sea somos aficionados si es cierto la carrilla la cura la burla de que gané y tú no pues está bien ese deporte y uno se emociona pero a tal grado de de querer ofenderte y echar pleito eso está de más entonces lo de Randy Romero es un jugadorazo es un jugador muy completo corre batea velocidad aguante bateo muy completo entonces no te estés quemando no te estés haciendo esa famita de de pelotero irritable o intolerante o llorón disculpen la palabra pero sí se vio muy llorón Randy Romero y el festejo de Márquez es un festejo pues a mi parecer no es efusivo festejos el de Fernando Rodney que se quitaba se desfajaba y tiraba un flechazo y hacia la flecha hacia la flecha esos son festejos festejos que podrían calar y aún así no calan pues porque ya saben cómo es el tipo o hasta los propios lazos cruzados de Randy Rosarena ándale y el de Randy Rosarena fue aceptado hasta por el rival ahí ves la foto con Otani que se tomó oye Randy que estuvo muy constante en redes sociales apoyando al equipo Hermosillo pues su compañero de equipo de los Rays Isaac Paredes está con el equipo de Naranjeros otra el equipo de Naranjeros por fin pudo ser campeón con Isaac Paredes no como refuerzo ya como un elemento pues del roster general de los Naranjeros de Hermosillo y pues se vio muy activo ya son 26 imparables en postemporada vistiendo solamente la playera de los Naranjeros de Hermosillo 46 en total así que Paredes ha sido un hombre constante en el playoff de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y pues que se ha visto muy bien y que cumple su sueño porque así lo refleja en sus redes sociales como un sueño cumplido con vestir la camiseta la casaca de los Naranjeros de Hermosillo que están pues ya coronados como los número uno en cuestión de títulos ya a nivel nacional ya lo estaban desde hace mucho tiempo en el béisbol de la Liga Arco Mexicana en el Pacífico hermano pero pues es un roster muy completo y pues como ves como evalúas tú la cuestión de Paredes en esta postemporada Paredes es un jugador muy completo desde el momento en que el tipo pega 30 conrones y 98 producidas en ligas mayores ya te das cuenta de la calidad que es Paredes Luis que bonito final esa novela la de Paredes con Naranjeros lo crías lo entrenas lo dejas ir dejas que se foguean otros equipos te pones el capricho de que lo quieres tener de refuerzo al menos en playoff juegas la final 2021 no se consiguió das dos jugadores que a lo mejor a mi parecer Norberto dice el dicho carnal que si es tuyo en algún momento va a volver y pues ahora se concreta su historia con los Naranjeros de Hermosillo nosotros vamos a ir a un corte comercial en este programa especial dentro de Watch Sport los Naranjeros consiguen la 17 son los máximos ganadores de la Liga Mexicana del Pacífico vamos a corte regresamos estamos de regreso en esta edición especial de Watcha Sports hoy en el día que se cumple la número 17 para el equipo de los Naranjeros de Hermosillo para la gente que nos va sintonizando que se va uniendo a nosotros le recordamos que hoy es una edición especial vamos todos los lunes a las 5 de la tarde a través de Televisa Sonora y sus plataformas digitales en Watcha Port y Watcha Sports y pues nos han comentado también mucho que donde está el sombrero donde está pues la manta que ustedes tuvieron para el próximo lunes y nos dice el buen Jorge Michel porque le recordamos a la gente que pues nos estaba sintonizando hermano este nos decían de que si donde está el sombrero ya para el próximo lunes ahora si vamos a estar cumpliendo pues la apuesta como teníamos ya previsto carnal pero que nos inviten un baile no para aprovecharlo para no tenerlo dióquiz nomás una vez yo pongo un 12 y un 24 si quieren pero que nos inviten un baile de perdida así es este la próxima serie del Caribe hermano arranca el primero de febrero ante la escuadra de Curacao este pues veremos si no hay una sorpresa como cuando estuvo Colombia por ahí metido que se terminó llevando la corona en esa serie del Caribe que no muchos se expectaban que hasta Reinaldo Rodríguez estuvo ahí luciendo con el equipo colombiano un gran béisbol que estuvieron pues implementando y que se estuvo jugando tú que piensas de esta expansión que está teniendo hasta incluso se comenta de tener un combinado de los Estados Unidos tú que piensas de que se expanda porque recordemos que incluso se llegó a hacer de cinco selecciones no más Puerto Rico República Dominicana Venezuela México y Cuba por ahí o algún otro invitado Panamá también pero pues tú que piensas de esta expansión que se da cada vez más en la serie del Caribe que se termina siendo pues una fiesta tan global como lo es ahora que va a estar en el estadio de los Marlins allá en Miami y pues que está esperando a los naranjeros de Hermosillo y a México con su representativo para esta próxima justa para empezar va a estar más lleno la serie del Caribe que un juego de los Marlins que hipotas malo es hermano oye carnal estuvieron más o menos la temporada pasada no no si alguien le va a los Marlins yo le invito un dobo no conozco a ningún aficionado de los Marlins dicen que nomás nomás los papás de Jazz Chisome le van a los Marlins este los hijos del Feo Amésaga y nomás no y ni así pero me gusta fíjate si te acuerdas que antes la serie del Caribe era de cuatro equipos creo que la última fue la del 2014 o si precisamente la que ganó un naranjeros ya en el 2015 fue cuando estuvo Cuba que la ganó Cuba que fueron los tomateros a Puerto Rico este me gusta la idea de la expansión Luis porque a fin de cuentas la serie del Caribe es una fiesta del béisbol latinoamericano y se ha visto buen nivel con Panamá Colombia siendo campeón ahorita mencionaste lo de Reinald Rodríguez la polémica también de que si podía jugar allá o aquí a fin de cuentas jugó con Colombia y qué chilo la verdad para mí está chilo que nuestro béisbol sea visto en este caso se va a ver más porque pues la sede la sede va a ser en Miami yo digo que el punto la concentración de más latinos que hay la concentración de más latinos inclusive en las ciudades latinas es como si dijeras hay más mexicanos en Los Ángeles que en Ciudad de México pues en este caso hay más latinos en Miami que en sus en sus países de origen en la fiesta del Caribe es una es un la sede del Caribe es una fiesta se goza se baila se disfruta es una reunión de países de aficiones de equipos campeones que representan a su liga a su liga mediante un mediante este esta modalidad yo apruebo la expansión me gusta que que inclusive hasta Curacao anda ahí colándose me gusta la edición de diferentes equipos la verdad no sé si Curacao tenga ligas y vayan a hacer ex grandes ligas y vayamos a ver ahí a Anderton Simons a Roy Bernardina no creo que vaya Sander ojalá Malayón algún este como se llama este Jurickson Jurickson Profar jugadores así a lo mejor los vemos pues el año pasado fue prácticamente una preparación de Curacao para lo que fue ya meses un mes después perdón el Clásico Mundial de Béisbol no sé si recuerdas que presentaba prácticamente una base muy similar en la serie del Caribe esta si hay liga en Curacao pero se toma una selección general no se basa en cuanto al campeón y pues refuerzos también que agregan en ese pues dentro de ese esquema de ese roster que implementa el equipo de Curacao que ahora pues estará repitiendo en esta próxima serie del Caribe y hay una implementación más Nicaragua carnal será la séptima selección de esta próxima serie del Caribe y pues también que bueno por el equipo de Nicaragua tuvimos un representante en la liga no hace mucho estuvo Cheslor Cuthbert con el equipo también de los Jackies de Ciudad Obregón y pues fue un gran elemento también ex Grandes Ligas ex Real de Kansas City y ex Medias Blancas de Chicago también está jugando él en estos momentos bueno no en estos instantes pero sí en esta temporada dentro de la liga de Nicaragua que también vio al propio Chris Robertson hermano uno de los legendarios de nuestra liga estuvo pues midiéndose en el béisbol de Nicaragua que ahora está como invitado a esta próxima serie del Caribe hablando de la liga de Nicaragua allá andaba un aquel tipo que juega con con Navajoa que anduvo también con Jackies un infielder Jovan Rosa no era otro Alonso Harris no era otro ahorita te ahorita te te doy Leandro Castro ahorita te doy el nombre pero estuvo con Navajoa y Jackies anduvo jugando también el mismo que se pidaba que se pidaba guerra si ese ese mero ese me fue el nombre que jugó con sí jugó con Obregón también allá andaba en Nicaragua Josman y Guerra Josman y Guerra Josman y Guerra ahí está que vole aquí somos unos geeks somos unos geeks en recordar jugadores random que han pisado la liga esa es una sección recordando jugadores raros si 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 también pero la serie del Caribe promete mucho la verdad yo espero que sea un éxito lo de Miami y como lo comentas una selección de Estados Unidos ahí latinos nacidos en Estados Unidos o gabachos pues que se jalen de una vez para que vean que también ahí les vamos a ganar una selección de Spring Training que junten los Marlins les vamos a ganar no los no ya no quiero no no que selección de los Marlins va a ir va a ir quien quien va a ir Julián León ya lo liberaron también a Chavo Chávez lo liberaron ya Chávez va a estar con Monclova va a estar con los aceleros de Monclova esta temporada este no creo que no queda ningún mexicano hasta el momento que yo recuerde en sucursales de los Marlins no en ese caso manda los de la Unison no juegan mejor que los Marlins juegan mejor los Bus este pues veremos ahora ya hay cuatro selecciones vamos a checar aquí tenemos los nombres por Curaçao están los Royal Scorpions que son el equipo de Curaçao de Nicaragua van los Gigantes de Rivas de Puerto Rico ya están asegurados los Criollos de Caguas y pues de México representando la Liga del Pacífico los Naranjeros de Hermosillo falta representante de Panamá Dominicana y también de Venezuela los Tigres de Licey están buscando llegar a una serie del Caribe más el equipo más ganador de esta justa tiene 11 campeonatos caribeños siempre los Tigres de Licey hermanos se terminan por ahí colando de repente llegando a la serie del Caribe buscando claro sumar aún más en esta en esta justa del Caribe es ya los equipos a vencer en Dominicana y más representativos también más de 20 títulos en Dominicana y 11 títulos de C del Caribe aquella final de 2013 si no me equivoco y corrígeme fue con los Tigres de Licey ¿no? sí fue con los Tigres de Licey de Ricardo Nanita de Ricardo Nanita de Jalde Ramírez siendo ponchado por el Choco Navarro dato dato que no esperas sí 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 o sea el Choco Navarro pudo ponchar a Jalde Ramírez pero llegó el chicote y sucumbió ante Ricardo Nanita que todavía lo recuerdan en ese jardín derecho donde ahora pues hacen las convivencias en el estadio Fernando Valenzuela Ricardo Nanita la puso a gozar por todo el derecho ya el equipo de Jacky y el equipo representativo de la liga se sentía vencedor y llega Ricardo Nanita en la novena y pues pone a todos a rezar porque de ahí después la vuelve a votar por ahí de la décimo cuarta décimo tercera entrada que después también la vota Karim García y pone de nuevo pues tablas el encuentro hasta que se definiría en esa entrada número 18 donde pues heroicamente Douglas Clark conectó un cuadrangular también por el derecho del ahora Fernando Valenzuela pero si eran los propios Tigres de Licey en esa histórica final y que hoy se perfilan y hoy buscan de nuevo llegar a una justa más del Caribe hay que se queden porque van los naranjeros de Hermosillo a conseguir van a hacer buen papel y yo pienso que mis Sky Dragons de Curazao van a poner ahí la piedra en el camino hermano pues ojalá pero vamos con México yo estoy de la idea de que seas naranjero tomatero cañero águila se apoya el de la liga vas a apoyar el de la liga y ahorita que comentas la final ha sido de los pocos juegos que me atrevo a decir que ahí todos los colores estaban unidos espero algún día volver a tener un juego de esos donde ahí se unieron guindas naranjas verdes azules todos los colores porque si hubo una combinación muy amplia de todos los rosters si y ahorita últimamente los equipos ya no llevan tantos refuerzos me acuerdo que hace 10 10 años precisamente en Margarita que fue la segunda el segundo título de naranjero en serie el Caribe llevan una extensa lista de de refuerzos antes antes eran de 10 refuerzos por ejemplo uno hasta se emocionaba se sentía como en la lista final de la admisión a la universidad donde y en aquel entonces era en periódico en medios más de antaño donde te decía en la lista en la radio sí claro ahorita uno no se emociona tanto porque pues son 3 refuerzos 4 o 5 en la última serie del Caribe que fueron los naranjeros ahí andaban yaquis tomateros naranjeros y de eso se trata de ser una selección completa porque a fin de cuentas es un solo objetivo la liga sea cual sea tu color quieres ver campeonar a ese equipo que te está representando y te emociona yo soy de la idea de que lo apoyes se emocionan hunden colores y tratan de hacer de lograr el común que todos queremos que México que México calle tantito a los aficionados dominicanos y venezolanos y puertorriqueños que como que ruidosos son las redes sociales y se prenden mucho también no sé si has visto en los foros de dominicanos y venezolanos hablando de jugadores de las grandes ligas también se encienden bastante hermano y pues ahí yo pienso que de cuestión pasional ahí son los que más se meten en el rey de los deportes pero pues no podemos dejar fuera la gente de nuestro país que también pues se vivió aquí en las calles de Hermosello se vivió el campeonato como en la plaza principal en la plaza Zaragoza gente se reunió para ver el encuentro número 4 de la final y estaban pues ya prácticamente asegurando y buscando ese título tan anhelado de la escuadra de los naranjeros que se tardó 10 años en llegar no se coronaban desde la 2003 2013-2014 en el estadio que ahora es el Fernando Valenzuela en esta ocasión ante los mayos de Navojoa de Barry Enright y ahora se enfrentaron más bien a la escuadra de los venados de Mazatlán del Cacao Valdez hermano que equipazo ese del 2003-2014 Tilos Wheeler Barry Enright Fernando Salas Juan Pablo Ramas tenías a recuérdame equipar Jerry Owens que también lo mencionaba estaba el Chispa Castellum todavía jugando el Chispa Castellum todavía era un equipazo de los naranjeros 10 años después con los nuevos ídolos aunque se enojen los boomers son los nuevos son los nuevos ídolos que vienen trabajando en una sola temporada cuatro inclusive hasta cinco algunos unos nacieron en naranjeros en el caso de Atondo Irvin López César Salazar y estos muchachos han ido creciendo con el equipo y pues a mi parecer merecida ahora su recompensa y han crecido a nivel personal Salazar en Grandes Ligas Atondo es cierto no brincó no ha brincado a Grandes Ligas pero aquí en verano en verano claro Irvin López también y mérito para esos jugadores todos tienen mérito pero a diferencia de otros jugadores que están en otros equipos que no quieren venir a jugar acá al Pacífico César Salazar Irvin López etc es una temporada de 30 comorrones y vienes y te quedas toda la temporada con Hermosillo pues que Isaac Paredes hasta en la Liga del Palo Verde anda jugando o sea él tiene todo el mérito sí entonces se debe a su gente de aquí claro y eso es lo que al público le da gusto sí vi los festejos ahí andaban los medios de comunicación creo que ahí andabas tú también Luis ahí te vimos yo estaba trabajando felicidades digo a toda la gente que apoya a los naranjeros pero pues veremos cómo se conforma el equipo para la próxima serie del Caribe pero sabes oye ahí te va otra polémica discúlpame que te interrumpa dale dale a muchos a muchos se les critica a los equipos a la red de los equipos de que no festejan o que no se que no cómo se que no se felicitan que no felicitan al campeón todos todos se felicitan hay un equipo que no felicitó al campeón que son los tomateros te hago la pregunta se ve que les molesta tanto en el ego se afecta la la mantra del equipo de que no felicites al equipo campeón siendo siendo de la misma liga para empezar o sea topándote entre presidentes directivos y amigos de comunicación o jugadores se ve mal a mi parecer se va mal de ahí es una correntada que no que no le tires ni una felicitación al campeón de que bien hecho pues fregón te la rifaste ahí te va un reconocimiento una publicación un tweet mínimo pienso que sería pues necesario a mi parecer si es justo que todos los equipos de la liga feliciten al campeón en todas las ligas pues yo lo he visto incluso en las rivalidades más ambiguas en el fútbol como lo es en el Real Madrid y Barcelona aquí en México pues proporcionándolo con el América Chivas también se hace este pero pues en una rivalidad si muy marcada los dos más ganadores obviamente de la liga mexicana del pacífico este que no lo haga el equipo de Culiacán a mi parecer si los hace ver mal este no no encuentro una razón del por qué no lo hagan no fue directamente contra ellos incluso yo veo a la gente de Culiacán muy feliz porque perdieron los venados hablando del público en general pero si no se ve como un acto muy bien recibido por parte de la dirección de los tomateros de Culiacán porque hasta los propios ya que es de Ciudad Obregón se tomaron con su felicitación y pues yo pienso a mi parecer no está muy correcto lo que hizo el equipo de Culiacán una polémica más y otra polémica bueno no es polémica es un tema que se dio esta semana carnal se dio la votación para el Salón de la Fama Adrián González tiene menos votos que el Bronco hermano no tuvo más votos que Angie West en la presidencia de los Estados Unidos que Adrián González en la boleta de el Salón de la Fama tres votitos tuvo Adrián González en la boleta ya no va a volver a aparecer no tuvo el 5% requerido para repetir era su primer año y no puede repetir uno que si me sorprendió fue Bartolo Colón pero pues claro que esos números no van tampoco para una carrera de Salón de la Fama si tuvo un impacto mediático muy bueno pero a mi parecer tampoco estaba dentro de los involucrados los que fueron tomados este año fue Joe Mauer de los Twins estuvo Todd Hilton también del escuadra de los Rockies de Colorado y un legendario Adrián Beltré tercera base de los Dodgers de tus Red Sox hermano y también de los Rangers de Texas oye que onda con Adrián González yo si hubiera votado por él para que repitiera yo no a mi parecer no tiene carrera de Grandes Ligas y el Toro no fue votado porque si Adrián González así te la dejo bueno mejor no entremos en polémica porque nos puede estar viendo Adrián González y se va a molestar este y incluso mucha gente se vio contenta porque no repite si piensan que Adrián González le ha hecho mucho daño al béisbol mexicano otro otro si los González pero es otra polémica hablando de polémica muchos boomers se enojan de que por qué aparecen estos en las boletas del Salón de la Fama es que estamos en 2024 quieres que aparezca todavía quieres que aparezca todavía por chilling si ajá pues o sea Pete Rose te va a aparecer te va a aparecer y Pete Rose no puede no puede por cuestiones de apuestas anda vendiendo anda vendiendo el primer tipster de la historia el primer tipster de la historia es Pete Rose él implementó él vio el negocio y ahora muchos en Twitter toman la estafeta que en su momento implementó Pete Rose y en Twitter hay mucho estafador de perder Pete Rose ganó dinero y en Twitter hay mucho estafador de que no gana dinero conmigo que se roban los picks y todo eso no pues mejor si quieres saltar a gente pues diles en buena onda que te den dinero ahí Pete Rose implementó algo bien que viejo toma que Tom Pete Rose veniendo y puestas pero bueno me gusta la elección del Salón de la Fama Adrián Beltré de esos tercera base que ya o no se ven o si se ven o está encaminado para hacer Adrián Beltré o mejor más de 3.000 hits en grandes ligas Dodgers Red Sox el Rangers consiguió el hit 3.000 selecciones de Juegos de Estrellas Bates de Plata Guante de Oro la verdad es el quinto jugador dominicano en lograr esta hazaña junto con Juan Marichal Pedro Martínez David Ortiz y se me anda escapando otro la verdad es improvisado esto no estoy estudiando nada pero se cuela al Salón de la Fama junto con no se cuela es un honor que merece su carrera su trayectoria y su dedicación al deporte junto con estos nombres dominicanos que ya te estoy mencionando Todd Hilton mérito para Joe Mauer y Todd Hilton la verdad si yo respeto a los jugadores respeto al deportista el hecho de que tengas tu carrera con un solo equipo habla muy bien de la comunicación que tiene directiva y jugador o el amor que le tienes a la ciudad al equipo en este caso Joe Mauer y Todd Hilton lo demostraron Mauer con esa temporada 2009 que fue el que más promedio de bateo tuvo y siendo receptor estábamos hablando el episodio anterior que a veces los catchers no se les ve con un promedio tan alto pero en esa temporada Joe Mauer pues lo termina haciendo y pues a mi parecer muy merecida esta selección Todd Hilton después de varias temporadas estando en la boleta por fin consigue el 75% necesario para avanzar Adrián Beltrán en su primer año y el próximo año tenemos nombres interesantes hermano me parece alguien que debe entrar indiscutiblemente el próximo año es Ichiro Suzuki sin lugar a dudas más de 4 mil 4 mil hits entre Japón y y y grandes ligas a sus 40 y tantos años logró ese hit allá en Seattle jugando para los Marlins o los Marineros para los Marineros ah pues está hit 3 mil y fue un triple creo que fue el de Ichiro números interesantes está también ahí Harley Ramírez está Sisi Sabatia Ichiro Suzuki Dustin Pedroia también que tiene méritos dos años de dos anillos de serie mundial novato del año y un sinfín de reconocimientos la lista emociona porque son jugadores que a fin de cuentas uno vio son jugadores que inclusive hasta los escogías en el Xbox o en el Nintendo no sé qué juegan ustedes y eso está chilo en el MVP Baseball 2005 que salía Manny Ramírez en la portada en la portada muy ah Manny Ramírez me faltó en la lista dominicana así es ahí está ahí está este entonces se emociona ¿no? porque la boleta está llena de jugadores que uno vio jugar entonces pues ahí andas haciendo pues este sí este no nomás no van a aplicarle al Titane tres votos ahí está muy está muy gacho y hoy hay tres carnal antes de cerrar disculpa que te interrumpa hoy hay tres pero tres juegos de la Liga Mexicana de Softball hoy arranca este pues esta justa que tanto removió en las redes sociales y agradecemos también el apoyo que le dieron a ese contenido porque fue mucha la respuesta incluso de las propias representantes de de nuestro estado y de nuestro país que estarán viviendo pues esta experiencia profesional dentro de la Liga Mexicana de Softball hoy el equipo de las Bravas de León comandadas por una obregonencia de Vázquez que va a abrir el encuentro del día de hoy van en contra de Charro Semenil el equipo de Diablos Rojos Semenil se enfrenta al equipo de las Olmecas de Tabasco y el equipo de los las Sultanes los Sultanes Semenil estará midiéndose la escuadra del Águila de Veracruz hermano pues hoy comienza esta tan ansiada liga y le decíamos el mayor de los éxitos esperemos que hoy sea el preámbulo de algo grande que se viene con esta liga mexicana de softball y pues con algo mejor que pueda ser una expansión de esta propia liga o a más mercados incluso como lo comentamos gracias por la por la difusión y la aceptación que tuvo el tema ahí andábamos en todas las redes en las redes de los equipos inclusive les deseo lo mejor a esta liga me emociona en lo particular porque el softball femenil es uno de los mejores deportes que tenemos bueno el softball femenil es uno de los deportes inclusive en nuestra región que da buenos juegos buen espectáculo y ahora que enaltezcan a las jugadoras a las chicas con una liga profesional a mi me emociona la idea lleno total en el estadio de los sultanes ahí en twitter vi con mis amigos de Monterrey que ya no hay boletos la verdad que chilo a mi parecer es el preámbulo como dices tú de cosas buenas se vienen selecciones de Juegos Olímpicos selecciones de mundiales inferiores de las categorías y vamos a ver qué sucede vamos a seguirla y pues en los próximos huachapores vamos a traer información referente a la liga softball femenil si vamos a ver cómo le fue en esta primera semana de actividades a la liga mexicana de softball y pues cómo se viene el roster al día de hoy que se graba esto miércoles no hay roster definido aún con los refuerzos para la serie del Caribe el representativo de los naranjeros de Hermosillo supongo que vienen en camino ya carnal vienen con el cario que todo lo que da enfiestados como se debe y pues también yo creo que naranjeros quiso amarrar esta final pronto para tratar de descansar lo que se pueda porque sabemos que a veces termina el día 28 y ya para el día primero estás en ya sea en Miami o en el Caribe donde esté jugando ya tienes que estar para el primer juego de esta justa pero pues ahora tienen un poquito más de descanso tienen un poco más de confort de venir a celebrar con su gente y pues de tener ese merecido reconocimiento y descansarlo para prepararse ya previo a Miami esperemos que sea buena representación Luis vamos a esperar los refuerzos la lista para comentar hacer polémica echar burla y apoyarlos dos títulos de naranjeros es el máximo para cualquier equipo dos de tomateros dos de Hermosillo dos de Obregón buscaría implementarse como el equipo mexicano también con más títulos en serie del Caribe Ojalá que lo hagan porque como te digo cual sea el equipo que va a dar la columna vertebral para la representación de la serie del Caribe les desea lo mejor uno también se une a la celebración de que si ganan en fin de cuentas se está representando a la liga y pues ojalá ojalá que que llegue ese tan ansiado onceavo título que no se ve desde esos venados invictos del dos mil dieciséis hablamos de los naranjeros hago un pequeño reconocimiento a la temporada de los venados a la temporada de Luis Carlos Rivera que una vez más se le ha negado el título en su segunda en su segundo año como manager la temporada pasada pues llegó a semifinales esta vez llegó a la final la verdad si nos ven los de Mazatlán esténse satisfechos con la labor de su equipo llegar a la final es un gran mérito no es cualquier cosa carnal no es cualquier cosa y pues en este caso se le reconoce claro al equipo de los venados de Mazatlán y pues te agradecemos a ti hermano por habernos acompañado en esta edición pues desde ya desde Phoenix hiciste el esfuerzo y que gusto que te pudimos tener hacia la distancia pero pues siguiendo con este Wacha Esports les agradecemos por habernos acompañado les recordamos esta fue una edición especial los esperamos todos los lunes a las 5 de la tarde en Wacha Esports a través de Wachapur y Televisa Sonora y sus plataformas digitales nos vemos el lunes 5 de la tarde en Wacha Esports y suscríbete y suscríbete